Yo, 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 yo Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo Te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar, y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar, y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar, hasta que te vengas nos voy a quitarme Esa lencería te queda divina, íbamos pa' el party y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las venidas, pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte, que soy yo el que puede comerte, que hice para merecerte Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte, solo quiero verte Pero lo de nosotros, no puede saberse, yeah Siempre que te vas, espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar, y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar, y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar, hasta que te vengas nos voy a quitarme Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré, y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá, DJ, Ra, Ra, Ra o Alejandro Uh, hoy es 2-14 y, esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey, tu Barça Entertainment, con los fucking Sensei Veo que quiero despertarte Tengo de concentrarte television con � ... Porque muchos personas que me gusten Tú me gusti a ti Y un poco enterno Y yo tengo que ser Ten, ya I B Y Treno Tengo Tengo Gracias por ver el video.